Música Patricio Borghetti se despide en llanto en Venga la Alegría de Maradona Y es que este 25 de noviembre el argentino Diego Armando Maradona Tras confirmarse su muerte, el presentador de Venga la Alegría, el argentino Patricio Borghetti Al borde del llanto hizo un sentido homenaje al que fuera su ídolo de la infancia Y le dedicó unas emotivas palabras durante la transmisión del matutino Patricio se mostró realmente conmovido al hablar sobre la noticia que conmocionó al mundo entero este 25 de noviembre Pato Al borde del llanto dijo las siguientes palabras Era un personaje muy polémico, de alguna manera para los amantes del fútbol en todo el mundo fue un ídolo Alguien que nos regaló mucha alegría, su magia, con todo y sus defectos, su enfermedad y con todo lo que padeció Para cualquier argentino es una pérdida muy fuerte porque crecimos viéndolo jugar Se mataba por la selección Me cuesta mucho hablar, todavía estoy en shock y espero descanse en paz Era una persona con muchos problemas, lo sabemos Ahora solo nos queda recordarlo como el genio que era en la cancha Con la magia que tenía y la personalidad que tenía Te vamos a extrañar, te quiero odiar Así Patricio Borghetti no puede evitar que el llanto llegara a sus ojos la mañana de este 25 de noviembre Cuando tuvo que anunciar el fallecimiento de Diego Armando Maradona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!